y hemos salido y ya agarro algo Santana, jurelito mañanero, más y primer día hemos salido estamos de acá y vive Santana una guaja y se le le tira el ceñuelo, super efectivo ¿Quieres pinza? Toma, puedes, jurelito rápidamente ahí se va, estamos yendo para cargar gasolina, una troleadita, así leve, de donde salimos buen jalón, vean el Sharky, Sharky 2000 o nada, se soltó hola amigos de Edio Ruiz Fishing, pues hoy pesca en lancha, estamos con el Capitán Quino está acá paseando y con los amigos Nini Jigs y Santana que están viendo qué señuelos poner vamos a dar una paseta troleando temprano, como vieron Purilito se le acaban de robar a Santana pero pues, esperamos que salga algo más, luego vamos a ir para las Corbinas y ver que sale ya, más el mar abierto, ustedes saben, todo el día a ver que es ¿Qué? ¿No hay vista? ¿No? 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 ¿Pure el litio? Purilito igual ¿Qué? 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 Con tu ceñuelo kingdom ¿Qué? 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 Señor lo kingdom ¿Deviante con Santana? Nada, muy bien, vive el este amor, vive muy bien ya pensé que me iba a vivir, era bien, vive el bien y se va yo estoy usando un camarón mini jigs blanco con cabezal de un cuartito quiere decir una corvina comiendo en el fondo está movido una rubia y no es tan chica agarran las las rubias corvina está grandecita primera corvina primera corvina cabezal rosado a mi si me gusta el cabezal rosado alguien dice que no esta mas fuerte esta no? que sera? que sera? que sera? sera corvina? sera un sapo? una corvina con quien sabe asi con este jigs saca muchas veces esta bueno este jigs ya veo ganas de poner uno esta tiene mas pique que todos guay que es esa si ve grande es corvina larga grandecita también corvina mas buena corvina con jigs vean mas el jigs no tienes otro esta buena esta buena esta buena mas buena corvina este es el corvina marcel del dini esta una tortugota una tortugota esta esta cerca esta 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 escorvina grande No, 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 no. Mala, salta las mamalonas. Estamos en la de punto. Ah, salto, canane. Con Jic, vamos a devolverla. Una mini corbina. Un MC. El tuyo o puede ser? Con Jic, vamos a devolverla. Y ya. ¿Qué es? Le está siguiendo el Ixpu, le está siguiendo el Ixpu, el jamás no quedó, no está tan grande. Está enganchado. Ah, trago, trago la goma, la Nini Ix, eso, el más guapo de Celestún, Yucatán, eso, huy. ¿Ah? Ahí, 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 ahí. Qué Dios, qué Dios. los nombres de esa madre esa madre para pegar su cola no me va a dar madrasa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!